¿Cuántas veces ha recibido un mensaje, una llamada o ha tenido que atender un correo electrónico de trabajo en horas de descanso? Luego de la pandemia de COVID-19, el uso de la tecnología para fines laborales aseguró la operatividad de las empresas. Sin embargo, en algunas se sobrepasaron las fronteras de las jornadas laborales. Por ello, el Senado de la República aprobó un proyecto para establecer el derecho a la desconexión digital laboral a fin de garantizar a los trabajadores el respeto a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones. También, procurar la conciliación de su vida laboral y familiar fuera de la jornada laboral establecida. Y es que el estar siempre conectados o al pendiente de los dispositivos genera estrés, agotamiento y menor productividad y motivación en el trabajo. Es cierto, la situación que estamos viviendo por la pandemia también diluyó mucho estas barreras entre el espacio de la vida personal y la vida laboral. El derecho a la desconexión no es algo que tendría que ser negociable, sino todos a partir de que tenemos una relación laboral con la organización, bueno, se establecen estos acuerdos en donde por este intercambio de salario, pues hay ciertas jornadas de trabajo que se tienen que cumplir. Incluso hay trabajos que necesitan la conexión de forma permanente porque su labor se los demanda, no importa el lugar ni el día. Esta disposición también permite al trabajador que fuera del horario laboral no se contesten llamadas ni mensajes. Además, menciona que se deberán crear mecanismos para prevenir y sancionar los actos hostiles que puedan suscitarse cuando el trabajador ejerza su derecho a la desconexión digital. Para ello, los expertos recomiendan a los directivos de las empresas a diseñar nuevas estrategias que les permita estar en constante comunicación con sus trabajadores, así como llegar a acuerdos y establecer condiciones, siempre y cuando se respete el derecho de tener una vida personal más allá de lo laboral. El contrato laboral, ahí se debe de establecer perfectamente bien qué tengo que ver yo, hasta qué nivel con la empresa. Vale bien checar bien todas las cláusulas que tenga como tal, el contrato a que nos obliga, a que no nos obliga y entonces bueno ya dependerá de nosotros hasta qué punto llegar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado empresas en donde te dicen aquí hay hora de entrada pero no de salida? Bueno, eso es relativamente, ¿no? Porque sí existe como tal un contrato que está amparado. Aunque a estas alturas desconectarse del trabajo se ha vuelto una odisea, los especialistas recomiendan a los empleados ejercer su derecho a la desconexión, implementando mensajes de autorrespuesta, desactivar las notificaciones, establecer un canal de emergencia para atender temas extraordinarios en caso de que sea necesario, organizar su día, dividiendo y asignando una cantidad de tiempo a cada actividad a realizar y disfrutar los ratos de ocio y descanso. Si somos muy estrictos en materia de productividad, porque a veces ese es el argumento a través del cual las organizaciones y muchos jefes hacen esta mención de que hay que estar 100% disponible, la gente necesita descansar y si realmente queremos que la gente sea productiva, tenemos que aprender a respetar estos espacios. Esta propuesta, que fue avalada con 116 votos a favor para la adición del artículo 68 bis a la Ley Federal del Trabajo, ya fue turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. Rubi del Razo, Imagen, Noticias Puebla.